Y de manera personalizada, Telepacífico Noticias dialogó con nuestra deportista bugueña Cui Saray Villegas, quien en su debut y a sus 21 años de edad en el BMX Fresh Light, logró el cuarto lugar y con ello diploma olímpico. En medio de su felicidad, también se sintió fortalecida por el anuncio de nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro Torres, de construir un idóneo campo de BMX Fresh Light en territorio bugueño. Sí, en realidad estoy muy orgullosa, cuarto puesto en los olímpicos, por primera vez el BMX Fresh Light, el colombiano aquí, y nada, que ahora entre las cinco primeras, pensé que era algo más difícil, y bueno, para unos punticos no pudimos estar en el podio, pero bueno, feliz de esa actuación y nada, con ganas de seguir entrenando, mejorando junto a mi hermana, con ganas de que Colombia bugue, vaya el cabo, sea pionero, tengamos una pista y empezar a subir el nivel para los próximos olímpicos, que ahora en el podio. Quinsaray, no lo hiciste bien, lo hiciste muy, demasiado bien. No, muchas gracias, en realidad no salió el plan que tenían, de que la primera ronda fuera como la segunda, y en la segunda arriesga más, me quedaron trucos guardados, pero bueno, espero poder estar en los próximos olímpicos para que sea mucho mejor, y ya sé cómo se siente esto, ya sé la experiencia que se vive en esto, así que va a ser muchísimo mejor, y bueno, si Dios quiere, en un podio. Este es el testimonio y la evidencia de días, semanas, meses y años de trabajo, de entrega, perseverancia y disciplina, Quinsaray. Así es, fueron tres años detrás de esto para poder estar en los olímpicos, y bueno, no fue nada fácil, pero aquí estamos cumpliendo el sueño, y bueno, con ganas de seguir teniendo más experiencias lindas como esta, junto a mi hermana, mi entrenador y la gente que nos apoya, así que, orgullosa y feliz. Gran debut en tu primera olimpiada. Sí, en realidad fue inmensamente grande, nunca pensé que fuera a quedar entre las cinco primeras, me sentía muy segura, pero, a ver, tenía muchos trucos que quería dar, así que, por unas punticas no pudimos estar en el podio, pero bueno, feliz y orgullosa, yo sé que para la próxima va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué no se dieron esos trucos con base en tu respuesta, Quinsaray? Bueno, en la primera ronda tenía, planeé hacer lo que hice en la segunda, esto, la primera ronda estaba muy, muy nerviosa, mi familia estaba en tarima, primera vez que pasaba eso, primera vez en los olímpicos, todo eso como que vino a mi mente, nada, mucho público también aquí, y bueno, me dejé llevar más de los nervios, y en la segunda mi entrenador me dijo, tranquilízate, haces lo que vos siempre haces y disfruta, bueno, me tiré a disfrutar y haces lo que siempre he hecho y salió súper bien. ¡Gracias!